Atleti 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 Los que gustan de un fútbol de emoción Porque luchan como hermanos Defendiendo sus colores Con un fuego noble y sano Derrochando coraje y corazón Atleti, Atleti, Atleti Estamos aquí en compañía de buenos amigos, en primer lugar De personas que representan mucho para nosotros y para el Burgo de Osma Que representan mucho para la historia de este bonito pueblo del Burgo de Osma De esta vía de Burgo de Osma Y a los cuales les tengo que dar la bienvenida obligatoriamente como alcalde de este pueblo Es mi obligación además Era el 11 de septiembre, para no estirarme ni alargarme mucho Del pasado año, cuando tuvimos también un hermoso día en Burgo de Osma Era el otro edificio, en el Centro Cultural San Agustín Donde el Atlético de Madrid presentó Los ocho últimos títulos obtenidos En los últimos años Por el Club Atlético de Madrid Y en el que muchos aficionados y la gente de Burgo de Osma Despertó, se sinceró Y estuvo además francamente emotivo En aquel acto Y en aquel momento, bueno, pues Lanzamos la oportunidad de crear ese memorial Jesús Gil y Gil Jesús de nuestro pueblo Y así, pues un poquito fue aceptado Tanto por el presidente como por el consejero delegado Miguel Ángel, la posibilidad de poder hacer ese trofeo Hemos trabajado durante ese tiempo Unos con otros La forma de conseguir que se pudiera dar marcha adelante Y con la mayor ilusión del mundo Y con la mayor humildad también del mismo tiempo del mundo Ponemos en el punto de referencia del mapa de España Al Burgo de Osma El próximo día 21 Con la celebración de ese partido de fútbol En el que también, en Lumancia Ha querido estar aquí Aceptar Y estar en ese torneo Que por primera vez se va a hacer en Burgo de Osma De Memoriar Jesús Gil y Gil Me alegra Y nos alegra enormemente Volver a este lugar tan especial Con la décima Copa del Rey En nuestros palmarés Estoy convencidos Que Jesús Gil Gran amigo y compañero Estaría hoy orgullosísimo de la hazaña Que consiguió el equipo Y sobre todo En la forma en que se luchó Para hacerse con ese importante título Aquel día En ocasión de su homenaje Asumimos además el compromiso de volver En cuanto al calentario deportivo Lo permitiese Para disputar un partido amistoso Con nuestro primer equipo Y es así Que cumpliendo nuestra promesa El próximo día 21 El Atlético de Madrid y el Numancia Se enfrentarán En el que será Nuestro primer encuentro de la pretemporada Espero que todos los vecinos de esta localidad Y de los pueblos cercanos Acudan a este partido Ya que estoy seguro Que el Atlético de Madrid y Numancia Nos darán oportunidad De poder disfrutar De una magnífica tarde De fútbol en verano Desde que Jesús Gil Fue presidente del Atlético de Madrid Y bien lo sabe Miguel Ángel Hemos tenido siempre una gran amistad Y una gran colaboración Y estamos súper orgullosos De estar aquí Y de compartir un partido de pretemporada Con el Atlético de Madrid Aquí en Albuco de Dios Muchas gracias al alcalde Y al Atlético de Madrid Y a todos los presentes Gracias a ti Agradecer Al Atlético de Madrid Agradecer Al Club Deportivo de Numancia El excelentísimo ayuntamiento Por poder conseguir Lo que hacía muchos años Veníamos detrás de él Y al final El día 11 de septiembre Lo que ha dicho Antonio Se consiguió Entonces Vamos Yo quiero en este momento Recordar Mucho Muy mucho A Jesús Gil Que en su momento Desde que él se hizo con la presidencia Yo estuve con él varias veces Y para mí era un gran amigo Y simplemente decir que Desde pequeñito venía aquí con mi padre A bailar la rueda A los toros A comer al virrey Se convirtió en una tradición Muy muy bonita Por desgracia desde que falleció Perdimos esa tradición Y el poder volver aquí A su pueblo Después de asumir el compromiso Que asumimos Cuando vinimos con los títulos La verdad que para mí Y en nombre de toda mi familia Es un motivo de orgullo Y de satisfacción Simplemente Desear que el día 21 Sea un partido bonito Decirle al numancia Que no hemos puesto a Pedro Ninguna cláusula antipartido Que puede jugar Y simplemente Dar las gracias de corazón a todos Me siento feliz de verdad Porque estamos recordando En este trofeo A un personaje A un amigo A un gran presidente Que sentiría muy feliz De ver como su equipo Está en estos momentos Disfrutando triunfo Tal triunfo Mi gran recuerdo Para mi amigo Jesús Gil Y este partido Que vamos a celebrar En su honor Es lo menos Que podíamos hacer Agradecerle Todos sus desvelos Por el Atlético de Madrid Y por el Burro de Olmo Nada más Atleti Atleti Atletico de Madrid Atleti Atleti Atletico de Madrid Jugando Ganando Peleas como el mejor Porque siempre la afición Se estremece con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se ve frente al balón A un equipo de verdad Que esta tarde de ambiente llenará Yo me voy Al Manzanares Al Estadio Vicente Calderón Donde acuden a millares Los que gustan de un fútbol de emoción Gracias por ver el video